en las universidades en las cuales van a estar estudiando sus carreras profesionales. Entonces hoy desde la ciudad de Santa Marta, todos reunidos, alegres, después de esta cena, ustedes y nosotros los papás que estamos acompañándolo, alzamos esta copa, brindamos por Dios y por ustedes para que Dios las siga atropellando con los éxitos que las ha atropellado. ¡Feliz! ¡Salud! 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 ¡Salud, Oscar! ¡Salud a todas! ¡Salud! 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 ¡Claura! ¡Ámbar! ¡Sofía! ¡Karen! ¡Mi amor! ¡Pacheco! ¡Ana María! ¡Astrid! ¡Ay no, más bello! ¡Verónica! ¡Isabela! ¡Valentina! 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 Gracias por ver el video.